Excelente tema Herrera, la rompiste Por eso es que me gusta él como creador de contenido Mentira Herrera fue como para romper el hielo, vamos Principalmente voy a decir algo Yo se la doy a Herrera en algo antes de empezar este videoclip En que el man le metió una producción chimba Y hacer estos videoclips y estas cosas Cuestan dinero y cuestan tiempo Bueno, por ese lado vamos a dásela Bueno, aquí se puede ver perfectamente Seguidores de Herrera Que no van a tener regalo para navidad Estos seguidores en diciembre no van a tener a Guinaldo Porque tú no puedes prestarte para estos videos Y pensar que no va a haber una consecuencia en un futuro Sigamos Bueno Herrera Cuidado con esa toma Mi bro Uy, qué miedo esa estampida Me venga encima Pero no me imagino todos con unas pistolas de agua dándome bala No, yo estoy muy enfermo Mi mente no está procesando ahorita totalmente Cualquier cosa afunable Cualquier cosa que diga yo después de ver esta canción Por favor Digan, es que Huesco le estaba enfermo Sí, eso va a ser una excusa perfecta Si estás hablando Eso sin cuidado me tiene Con mi nombre facturando Porque sabes que te conviene Sí Trabajo todos los días No tengo tiempo para esas niñerías Bueno, con mi nombre facturando Porque sabes que te conviene No tengo tiempo para esas niñerías Analicemos esa barra No tengo tiempo para esas niñerías Pero ahí tienes tiempo para invitar una guardería completa para el videoclip Y el videoclip Todo el mundo está haciendo 23 de Herrera Tren de TikTok Que pegamos nosotros Tiempo para niñerías Que yo soy el que no tengo tiempo Herrera Te voy a decir algo Yo me siento en esta silla Y después de sentarme en esta silla Me pongo ahí a jugar play Mientras le escribo a Aida Que la quiero mucho Y ella no me contesta Y me dejan visto Y me pongo a jugar FIFA Y ahí se acabó mi vida Huevón Yo no me voy a tomar el tiempo Perro De hacer una cosa de esas No, no concuerda Obviamente todos sabemos Que la tiradera te la escribieron Pues obviamente perro O sea, eso es de ley Entonces por eso algunas cosas No van a hacer No van a pues conectar con otras Devolvamos Esperen Es que no podemos quitarlo Porque obviamente le está metiendo su flow ¿Qué te conviene? Ya me la sé Ok ¿Por qué me dices esas cosas Herrera? ¿Por qué weón? En un tiempo Herrera estaba ganando plata Pero ahorita Herrera por favor No me hables de liga Herrera Por favor No vamos a hablar de dinero Porque ahorita ya las cosas han cambiado mucho Esa barra Yo le voy a dar un 8 de 10 No le doy el 10 Porque es una barra muy normal Weón O sea, se ve mucho ¿Me entiendes? Hijo de puta Creo que la última semana Lo que más me han dicho Es que tengo los cachetes Como el ki Como Uy perro Me han dicho de todo Weón por mis cachetes Hijo de puta Entonces como es una barra tan básica Le voy a dar 8 Pero yo le iba a dar 10 Me gustó Si es rebuscada Es trabajada pues O sea, las tiraderas siempre tienen que ser algo Que uno no se espera Yo estiro algo que todo el mundo tira ¿Sabes qué? Te voy a dar un 7 mejor Pero me gustó Me gustó el flow Y como lo dijo Los míos están bien Yo estoy bien La ganga bañada En billetes de chino A lo envío Los míos están bien Yo estoy bien La ganga bañada En billetes de chino A lo envío Son la buena también Aunque me tire No llegan a nivel Que JH te eche la bendición Luego me tira No aguanta presión Bueno Aquí Otro pause ¿Por qué? Normalmente Yo le voy a dar un consejo Huevón a Herrera Normalmente un influencer Que entra Al mundo De la música Lo recibe mal ¿Por qué? Porque fue influencer Antes de cantante Por ejemplo Hay un cantante muy famoso Que ahorita es cantante famoso Que se llama J.D. Pantoja Creo Y aún así Lo siguen Teniendo como un meme Porque antes era Era influencer Si vos te pones a mencionar Influencer en tu canción Estás perdiendo el tiempo Huevón Siento que no está No conecta pues Pero bueno No escuché bien La barra de JH Que J.D. te eche la bendición Luego me tira No aguanta presión Recuerda siempre Esta frase menor La envidia frustrada Es admiración Luis quiere tirarle a Juan Pero no le llega Ni a las Force One No es el streamer Número uno Más bien digo Que es mi fan number one La barra esa de No es el streamer Número uno Más bien es mi fan number one Y no me llega a las I for One Me parece una barra 10 de 10 Veanlas Estoy reaccionando Es primera vez que estoy haciendo esto Estoy reaccionando Como si fueran a tirar a otra persona Para yo no tirar O sea Es lo mejor que puedo hacer de mí Me parece que es una barra Que estuvo buena Por favor Un aplauso ahí Vean estamos cambiando Nuestra forma de ser Lo único que faltó Después de esa barra es The pretty boy El flow es un flow rebuscado Un flow muy copiado Que obviamente Todo el mundo canta como él Pero las barras están bien Me gustaría saber Si él la escribió Obviamente tiene más crédito Si la escribió Aunque es muy complicado 23 de Reda Lo escribió Philip Arias No sé si saben Saben Se lo escribieron Esta lo más seguro Es que se la escribieron Pero es una puta tiradera bro Espero que la hayas escrito tú Si sabe mi nombre y todo Sabe que me llamo Luis Claro Como no va a saber Que me llamo Luis En los colegios Le dice Hey un saludo Para Luis Villa Hola Luis Villa Se han pillado Esos videos son muy chingas Esa la había visto ya Esas hijueputa Es más Yo en el freestyle Creo que Esa es buena Pero a mí me gustó Más mi freestyle Si les soy sincero Mi freestyle Me parece que subo más duro Y tiene barras más pesadas Ahorita reaccionamos a mi freestyle Que no lo tenga Pero esta es buena ¿Qué pasa con esas tiraderas perro? Y es lo que yo digo A ver Yo soy experto en tiraderas Yo soy un catador oficial De tiraderas Es como si hubiera buscado en Google Insultos que me dicen Todos los días Entonces La única barra Que a mí me parece Que es una barra No rebuscada Admirable de una tiradera Está quemando a Imap Yo no sé si él sabe Weón Pero gracias a Imap Ese marica está ahí Eso sabe Eso lo sabe todo el mundo No sé cuál sea la intención De esta foto La verdad No creo que sea para Imap Sería muy hijueputa La verdad Sería muy malagradecido La verdad Eso no No voy a opinar de eso Porque Como dije Estoy escéptico en la vuelta Pero no creo que sea algo para Imap Esperemos que no Weón Mínimo Mínimo Una persona Tiene que agradecer A la persona Que te hizo subir Hasta la chimba Porque si es A ver Vamos Yo quiero mucho a Imap Weón O sea Se lo juro que es una persona Que me cae bien No me gusta hablar de ella así Pero yo siento que ese marica La humilló hasta más no poder Para crecer Porque yo he visto videos De él con Mab Que a mí me parece Que Mab aguantó mucho De ese marica Simplemente para que ese man creciera Y esa es la disciplina Que él tiene Y ese es el esfuerzo No Una cosa no va con la otra Perro Yo aquí no quiero tirarte Weón No me interesa tirarte Si yo te hago una tiradera Quería darte la importancia Que me estás dando a mí Porque bueno Tú quieres ser el cantante Número uno en el mundo Cuando tú seas el cantante Número uno en el mundo Yo voy a decir Los tres primeros temas Que sacó El primero fue un tema Que cogí de parche El segundo fue un tema Que no reaccioné Entonces no pegó Y el tercero Fue una tiradera mía Prácticamente la carrera Herrera está girando Alrededor mío Y yo aquí relajado Prendiendo string Parchado de la vida Entonces no sé Quién está trabajando A conveniencia de quién Yo simplemente estoy aquí Relajadito Parchadito en la mía Pero yo veo eso Y yo digo Weón Una persona Como ma Que habla bien de ti Te ha defendido En todas ocasiones Porque yo soy consciente De eso Espero Que eso no sea Pa ella Eso sería ser muy malagradecido Muy malagradecido Vamos a suponer Que no es pa ella No creo No sabía pues Que eso A ver espérate No Esto es lo más poco hombre Que puede hacer este man Es lo más poco hombre Que puede hacer este man Perro De buena Esas cosas De buena De buena Con esto si no voy Con esto si no voy Mav tiene todo el derecho De meterse con el que le dé La puta gana Eso si es Ya otra vuelta De buena Otra vuelta Y todos han visto Que la relación de Mav y yo Ha sido una relación de amistad Porque ella ha respetado mucho Lo que tenía con Herrera Ha respetado mucho su proceso Ahí la está pifiando mucho No tienes que meter una cosa Con la otra Nada que ver Perro Nada que ver Vos no puedes hacer algo así Antes de esta tiradera Justo que estaba diciendo yo Que Mav hablaba bien de él Que lo defendía No Que hace una persona Para quedar bien Y humillar a otro Si es humillar entre comillas Yo voy a decir algo Si yo Me enamoraría de Mav O estuviera con Mav A mi no me importa Si fue algo con vos Para nada Ella ya está soltera Ella tiene su libertad De meterse con el que dé la puta gana Y vos no puedes decir Como que yo ya la tuve Perro Vos tienes que crecer Para darte cuenta Que la mujer Tiene etapas de su vida Donde se va a meter Con muchos hombres Hasta que encuentre uno ideal Siento que la pifió ahí A ver Vamos a ser sinceros Siento que iba bien Iba muy bien Iba chimba La tiradera estaba bien Estaba rompiendo Me tiró varias barras buenas Pero las barras Pero las barras están básicas Y eso Es caer bajo Se lo vi dedicándolo a tu ex Herrera Por favor ¿Cuántas veces le tienen? A Herrera le tienen que escribir Como que Ey brother El sarcasmo funciona así Yo se lo dediqué a ella Para que todos nos riéramos de ti Entre paréntesis Canción de mierda Cierra paréntesis Quedé con un mal sentimiento En la boca Se los juro perro Se los juro Que quedé con un muy mal sentimiento En la boca Perro Que gente tan mal agradecida Ahorita voy a invitar a Mal Le voy a decir Bueno vamos a tomar Como amigos Porque Aida es mi novia No les había dicho Que Aida era mi bebé Bueno aquí le acabo de decir A Aida es mi novia Solo que ella todavía no sabe Para que entiendan Que ella puede tener amigos Si le da la puta gana Bien yo estoy bien La ganga bañada En billetes de 100 A lo envidioso La buena también Aunque me tire No llegan al nivel Los míos también Yo estoy bien La ganga bañada En billetes de 100 A lo envidioso La buena también Aunque me tire No llegan al nivel Está diciendo Que por ti estoy pegado Clip show Herrera es un pelado Que ha sudado Ha trabajado Y eso no lo hago Por maldad Lo hago para que sepan Quien eres En realidad Ya tú me conoces Y como dice tu ídolo Si no quieres problemas Evita el roche Duro Me gusta ese final Me gusta hasta los pelos de punta Cuando mencionan Arcángel Me pone Uff Los pelos de punta Huevón Conclusión de la tiradera Me parece buena Una tiradera A ver En ámbito profesional Mala Porque es una tiradera mala En ámbito profesional Es como lo que hizo Coscuyuela con Residente O Residente con Coscuyuela Perdón Que el marica rimaba cosas Que obviamente Ya todo el mundo predecía Una tiradera Tiene que ser algo Que tú digas Que digamos La gente diga Uff Fue puta Como le va a tirar esa No me esperaba esa Entonces lo que el dijo Fue lo que ya se ve Lo que ya me tiran El flow Es un flow Que a ver Yo voy a decir algo Herrera tiene 18 años Y ha hecho cosas bien En la música Y yo creo que puede Que en un futuro Le vaya bien Pero Porque Herrera ahorita Está pegando canciones Vamos a ser sinceros Porque lo hemos cogido De meme Cuantos artistas No están intentando Salir ahorita A cantar Con ese flow Y no pegan Porque ese flow Ya existe Aquí el género urbano Ha traído Muchas cosas nuevas Y si tú te pones A ver El flow de Ryan El flow de Ryan Castro Perdón por comparar Herrera con Ryan Y estas cosas Huevón Pero pues es un ejemplo El flow de Ryan Es un flow Unos cambios de estilo Que no se veían nunca El flow de Bles Es un flow Que no se veía nunca Entonces son estilos nuevos Y por eso ellos son La nueva oleada ahorita Están rompiendo Con un estilo bien original Si él viene y nos trae Algo más de lo mismo ¿Quién prefieren Escuchar a Herrera O a Maluma? Eso es algo que usted Tiene que entender Si usted no tiene Algo diferente Usted no va a pegar Entonces es lo que Estamos escuchando ahorita Una persona Que simplemente Está haciendo un flow Que ya existe Entonces ¿Cuál es el mérito De eso? No hay mérito de eso 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 No hay mérito de eso